Ok amigos, estamos con... Emilio ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera Pues mi playera Polo me costó 230 pesos Es de un diseñador de Oaxaca Pues está muy bonita y se ve que es de algodón ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México En pesos mexicanos, hijo En pesos mexicanos Pues mi pantalón es de Luis Víctor Y me costó alrededor de 100 pesos Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa Pues fue una ganga, eh, una ofertota Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos Porque es de tela de java morada Yo la veo verde Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi Y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca Eres cazador de ofertas, eh Ahora sí, vámonos con tus lentes Mis lentes son de la marca Reymundo Y me costaron alrededor de 4 dólares ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos Sí, perdón, me costaron como 70 pesos Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro Sí, sí, de hecho, de hecho El trolex me costó 120 pesos Me dijeron que era solar Pero de las 12 ya no pasó Ok, le vieron la cara Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal Ok, se respeta Supongo que te lo regaló tu abuelita O alguna novia de por ahí No, es que me los encontré en la calle Y como estaba el par, que los agarro Y que me los traigo Ok, ya te puedes ir, Emilio Puras penas contigo Nos vemos en el próximo video, amigos Niños, ¿no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo Ya se me hacía muy bonito para ser cierto ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120 El chocoflan a 70 Y las galletas a 20 pesos cada una ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero Pero no son del Costco Además están súper ricos Pues yo sí te voy a comprar una galleta Todo sea por apoyarte en tu emprendimiento Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes No, las grandes las doy en 50 Pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos Pues para qué se las ofrezco ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos Y si no, pues no Pues no, porque no doy pruebas Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro Están buenísimos tus pastelitos, hija Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender Uy, profe, ya se endeudó Ahora me debes 120 pesos, profe Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel La rebanada está en 120 Ni lo que gana en un día como profesor ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores No, solo en efectivo Uy, no Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina Ya estuvo que nunca te pagó Bueno, 29 seguidores, hija Ya me dejó de seguir mi esposa ¿Dónde, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando Ay, Emilio, no te enojes Son nalgaditas de amigos Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no Además luego son bien malpensados en el salón Relájate, no creo que sean tan malpensados Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio O sea que me está engañando con su mejor amigo Neta que ya se me hacía raro que no se separara ni para ir al baño Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo Pero que no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos Con razón no se separaban ni para ir al baño Y con razón a mí no me dejaban de molestar Los dos querían conmigo Ya ves Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios no tenemos por qué preocuparnos Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina Oye, pero tú y Regina ya no son nada Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría Además ya te dije Emilio, son puros chismes ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios No se preocupen chavos, si son novios no pasa nada Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes Profe, Emilio y yo no somos novios Ramiro lo nuestro se terminó hasta nunca Pues no estaría mal que lo intentaran ¿Qué? Ay no, guácala Valeria, espérame Sí profe, qué asco ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido trece veces ¿Qué haces Ramiro? Destapando mis cartas de Disney ya solo me hace falta Moana No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney Sí ¿Que tú no las estás coleccionando? No ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado Ramiro, no tengo ni una carta Préstame tu celular Ten Sí, ya solo nos hace falta Moana Emilio Y nos quedan tres cartas Pues va Ramiro, de una vez Sí, sí, ya voy Ay no, ya tengo a Miguelito Quiero a Moana Yo le tiro Ramiro, yo tengo suerte Ay no A ver, yo le tiro Ay no, otra carta en blanco Y ya no tenemos cartas Ay, al fin que ni quería ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana Pero no nos salió Y ya es la única que nos hace falta Pues yo tengo como tres veces a Moana ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre Hecho ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre Permíteme un momento Regina, voy a hablar con él No sabe lo que dice Emilio, hay que decirle que sí, ya después yo le hago su tarea Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea Bueno, pero ese es mi problema Tú dile que sí Y ya después no le hacemos nada Ok Regina, acepto De acuerdo, firma aquí, aquí y también aquí Pensándolo bien, mejor ya no Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir Ok, ¿en dónde me dijiste que le firmara? Aquí No cabe duda de que eres un soquete Emilio Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas Y por lo que decía en la hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos Pero mire que feliz está con su marco de Disney Bueno, pero de que se ve bonito, sí, se ve bonito Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño Ya saben, para que se sequen las patas Lo voy a abrir y se los enseño El tapete está enorme, me encantó el color y el diseño Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito Está divino, me encantó, me encantó demasiado Vámonos con el siguiente artículo Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos Se ve que es de una calidad muy buena Y el plástico no se siente corriente Se siente muy bien hecho Para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen Porque los usan para hacer sus maquetas Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina También me pedí estos utensilios para la cocina Que están padrísimos, me encantaron Los voy a abrir y se los enseño Son estos chicos, están padrísimos Tienen de todo, una cucharita sopera Unas pinzas, un mezclador de globo Una brocha, una palita para el espagueti Tienen de todo chicos, me encantaron Vámonos con la siguiente cosa Ya por último, pero no menos importante Me pedí unas pulseritas para mí que están preciosas Miren chicos, las voy a abrir Y se las voy a mostrar, ok Chicos, las pulseritas son estas A mí me encantaron, no están nada pesadas Se vende un material muy resistente Y los colores están divinos, divinos Chicos, y si ustedes también quieren comprar Todo lo que yo me compré porque está divino Los invito a visitar el sitio oficial de Temu El enlace va a estar en la descripción Del perfil de Diego Chávez Vayan y compren todo, está precioso Mmm, rosa Qué rico huele, gracias ¿Qué onda Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores Ah, ya nada más faltaba eso Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular Sino que también aquí en el salón Mmm, rosa Qué rico huele Barra de chocolate Miam, 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 miam Oye Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Ja, ja, ja Sí, ya ponte a chambear A chambear A chambear Déjame de molestar, Ramiro Y tú mejor ni digas nada, Emilio Porque ya te vi mandándome regalos ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima ¿Ah? Pero ya en serio, Regina ¿Por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer Más o menos gané como seis mil pesos ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos ¿No nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina No, gracias, Ramiro, yo paso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Nada, profe Le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio Profe, ¿qué hace? Elote Estoy haciendo directos, chavos Sale más que de profe Trauma nuevo desbloqueado De acuerdo, ping Punk Con Profes ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? 43 años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy ¿Soltera o en una relación? En una relación Con El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida Te despachan con su jeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, eh Papel que cumple en la escuela La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben, amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela No manches, Ramiro No traigo mi credencial y no me van a dejar pasar Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar Ramiro, son las 7 de la mañana Ah, mira, ya la encontré Ay, cómo dio ese profe ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta Y aparte es lunes ¿Quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó Yo ni siquiera tuve la culpa Para empezar yo ni conozco a esa niña Pues solo deja que se le pase el coraje Y ya después platican para solucionarlo Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso A huevo, Ramiro, pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó Pues vamos a tomar para celebrarlo Que no, Ramiro, ¿tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno, sí Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir Pues no esté triste, profe No, pues gracias, Emilio, ya no estoy triste, hijo ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos, ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio Este... ¡Profe! ¡Profe, le habla a la orientadora, corra rápido! Ok, ping, pan, con... Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabelloneta Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación ¿Con? Contigo ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina ¡Te amo, bebé! Profesor favorito Ay, la profesora de inglés es bien linda Pardaz, pardaz Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, papel que ocupas en el salón Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? Cosas que hacen los amigos príncipe Te aparta un lugar junto a él Ramiro, Ramiro, siéntate acá, ya lo calenté por ti Gracias Emilio, ya voy Te avisa cuando no escuchas el pase de lista De Emilio Alvarado Emilio, te hablan ¿Quién? El profe, está pasando el lista y ya te nombró Di presente Ah, sí, presente, profe Te comparte de sus galletas favoritas Ramiro, ¿quieres una galleta? Sí, Emilio, sabes que son mis favoritas Lo sé, ¿quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos Emilio, si quieres ya vete adelantando No, te espero, mejor apúrate para que ya nos vayamos Listo, Emilio, ya terminé ¿Y tú, principio o princesa? ¿Con quién cantas? Quédame, señor y de todos, le conviene más estar de mi dado Y no metes en lo que no de impota A ver, escuincle, ya me estás cansando Ya me tienes hasta aquí Y eso que es mi primer día Lo siento, señor y de todos Pero así va a ser mientras usted sigue en ese pan ¿Qué pan? Pan de pan A, pan B, pan C No puedo creer que esté siendo amenazado por un niño que ni siquiera sabe hablar Eh, espátale de encanto Bueno, ya es todo lo que me tenías que decir Sí, creo que ya es todo lo que te tenía que decir Así que ya sabe, director Si le quieres seguir jugando a vivo Bueno, ok, entonces, por favor Sí, sí, ya me voy Ah, y ya no quiero que esté modestando a mi profesorcillo Atudo A él solamente lo puedo modestar yo ¿Ok? ¿Entendido? Por favor Ya, ya, ya me fui Hola, profesor Atudo ¿Y tú dónde chingados estabas? A ver, ya te sabé, pellejo Cállate ¿Dónde está su compañero Miguelito? ¿Se le ofrece algo, señor y de todos? ¡Ahí estás! Bueno, te vengo a avisar, Miguelito Que está suspendido Durante seis semanas ¿Y se puede saber por qué motivo, señor y de todos? Pero por supuesto que se puede saber, Miguelito Me amenazaste Y no No te preocupes Lo tengo todo grabado Al parecer no eres tan inteligente ¡Me lleva! Fue un poco más inteligente que yo esta vez, señor y de todos Pero bueno Vacaciones son vacaciones, ¿no? Te dije que no ibas a poder conmigo, escuincle Así que agarra tus cositas Que te me vas de vacaciones Bueno, compañeros Nos vemos cuando yo de Gese Los amo En serio Son el mejor grupo que yo puedo tener El más fuerte El más unido Y nunca Pero nunca Le hagan caso a los maestros ¡Oh, Miguelito! ¡Miguelito! No puedo creerlo Llévame contigo Amigos Este no es un adiós Es un hasta luego ¿Se puede saber por qué expulsó a Miguelito? A ver, maestro Arturo Primero que nada Buenos días Buenos días Ahora sí se puede saber por qué expulsó a Miguelito En primera Yo no tengo por qué darle explicaciones De absolutamente nada De lo que yo hago en esta escuela Pero ya que me cae tan bien Se lo voy a decir El escuincle ese Me amenazó ¿Usted puede creerlo? Maestro Bueno, director Por si no se lo habían dicho Ese niño es el diablo en persona Así que si fuera usted No lo hubiera expulsado A mí ese niño No me da miedo, profesor Y si lo hice Fue para corregirlo Porque lo que hizo Estuvo muy Pero muy mal Y usted lo sabe Ok, pero después no diga Que no se lo advertí ¿Usted quién es Para advertirme algo? Más bien yo le advierto Que lo voy a despedir Pero si yo estoy con usted Señor director No, profesor Usted es muy débil Para esta escuela Y yo quiero formar Una escuela estricta La escuela más estricta De todo el mundo Pues ya veremos ¡Ay, la madre! ¿Qué pedo, güey? No me tengo miedo Déjense venir Ramiro Ramiro ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa, güey? Ramiro ¿Qué pedo, qué tienes? Güey, es que estaba soñando Que secuestraban a mi perro Güey, aguántate Te vas a chingar la mollera ¿Está dormido? No sé, profe La verdad ya lo dudo ¡Ramiro! ¡Ramiro! Estoy atento, profe ¡Ay, no mames! ¡Qué puto miedo! ¡Profe! Creo que ya se nos adelantó Ramiro No, no me chingues En mi clase, no ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ey, no dejan dormir a gusto, chihuahuas ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó, profe? Sargento Quítele las mordazas Para que digan sus últimas palabras Antes de que los fusilemos No me importa morir Si tengo que morir por mi patria Por dos Sargento Desenfunde ¡Soldado! Quiero que sepa que yo fui el que puso los clavos en su sopa Pues yo quiero que sepa que Se lo agradezco Le di un toque exquisito ¡Apunte! Hasta siempre, soldado Nos vemos en la otra vida, mi general ¡Fuego! Ok, ¿y usted me va a inyectar? Sí, nada más descúbrase tantito el brazo Sí, cómo no Ok, pues ahí voy ¡Ay, no, no, doctor! ¿Por qué no me dijo que estaba gigante esa aguja? Discúlpeme, señor, pero es una jeringa normal No, no, yo he visto más chiquitas Señor, por favor, hay que ser rápidos Porque hay más gente esperando Bueno, pero hágalo rápido, por favor Sí, señor, no duele Ahí voy ¡Espera, doctor! ¡Ay, no, ya la vi! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Enfermera! ¡Otro que se nos desmaya! Por favor Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser hombre ¡Emilio, ya llegaron los que nos van a vacunar! ¡Por fin, ya llegaron! ¿Y eso te pone feliz? Pues claro Ya no me voy a enfermar ¿Qué, tú no te quieres vacunar o qué? Pues claro que no, Emilio Las agujas son... Son... Son obra del diablo No digas tonterías, Ramiro ¿Y qué les vas a decir para que no te vacunen? ¿Que te mudaste a Suiza? ¡Ay, no es para tanto, Emilio! Les voy a decir que... Que no traje mi hojita ¿Ah, no? ¿Y esta? Pues les voy a decir que no es mía Tiene tu nombre, Ramiro Pero puede ser otro Ramiro ¿Con los mismos apellidos? Sí, ¿verdad? ¡Ya sé! Les voy a decir que... No me la firmaron Sí te la firmaron, Ramiro Aquí está ¡Ya sé! La puedo esconder ¡Dah! ¡Qué inteligente, Ramiro! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues aquí, esperan a que nos vacunen ¡Sí, es cierto! ¡Es hoy! Sí, profe, ¿por qué? Porque no iba a venir Según hoy me iba a enfermar No me diga que también le dan miedo ¿Miedo? ¡No! ¡Terror! Lo siento, chicos Yo ya mejor me voy Si alguien pregunta por mí Le dicen que me fui a Suiza ¿Ramiro? ¿Qué haces aquí? ¡Shh! ¡Manuelongas! ¡Cállate! Me estoy escondiendo del profe Es que no quiero entrar a su clase Pero si el profe todavía ni llega ¡Ay, pues por eso, Manuelongas! Si el profe me ve en el salón Ya no me voy a poder saltar la clase ¡Dah! ¡Dah! ¡Sí, es cierto! ¿Me lo puedo saltar contigo? Es que no hice mi tarea de matemáticas ¡Ay, pues ya qué! Pero cállate Si no nos van a descubrir ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué nos escondemos? ¡Shh! Nos escondemos del profe ¿Qué? ¡Profe! ¿Qué hace aquí? Me estoy escondiendo de Emilio Es que quiere que le explique El trinomio cuadrado perfecto Y yo ni siquiera sé qué es eso ¿Me puedo esconder aquí con ustedes? ¡Ay, pues ya qué! Pero cállese Si no nos van a cachar ¿Y a todo esto? ¿Para qué se estaban escondiendo de mí? ¿Deje esconder? Perdón, profe Quise decir que lo estábamos esperando Está bien ¿Ramiro? ¿Manuelongas? ¿Profe? ¿Qué hacen aquí? Ya empezó la clase Estábamos de... De... De desayunando ¿Abajo de la mesa? Es que se me cayó mi sándwich Si quieren les ayudo a buscarlo ¡No, no! No, no hace falta Ya tres somos muchos Está bien Como que huele a ovo, ¿no? ¿Qué es ovo? ¿Eh? Ay, profesor ¿Sabe que con una sola palabra Puedo hacer que pase La mayor vergüenza de toda su vida? No, Ramiro, no Espera No la digas Solo espero que se acuerde De aquella vez Que me reprobó En el examen de inglés No, Ramiro Por favor, no La digas Lo siento Ya es muy tarde Ramiro Te lo suplico Es muy joven No Voy a disfrutar este momento Es que no entendí Qué sobo ¡Ramiro, no! Bueno, chavos, pues mañana van a hacer las exposiciones y quiero que se vengan de ropa formal, ¿entendido? Pero, ¿cómo que vamos a venir formales, profe? Pues, un pantalón de vestir, una camisa blanca, un saco, una corbata, un cinturón, unos zapatos bien boleados. No mames, profe, van a hacer exposiciones, no 15 años. ¿Perdón? No, no, digo que me puedo traer el traje de cuando fui chambelán de los 3 años y mi primita. Como tú quieras, el chiste es que vengan formales. Buenos días, compañeros, yo les voy a exponer... A ver, Ramiro, ¿y esa camisa qué? Ah, es que ya no encontré la camisa del traje, profe, y esta es la única que tenía limpia. ¿Y ese reboso que traes en el cuello? Es que tampoco encontré la corbata del traje, profe, y esta se la agarré a mi mamá. ¿Y por qué te trajiste un pescador? No, no es un pescador, profe, nada más que este pantalón lo usé cuando yo tenía 8 años, y pues ya no me quedo. Dijimos formales, Ramiro. A ver, Emilio, ya te dije que nadie se va a dar cuenta. Güey, si se da cuenta y me reprueban, o peor aún, me expulsan para siempre de la escuela. Bueno, que no se perdería mucho, que... Ya, Emilio, no se va a dar cuenta. ¿Pero qué no falsificar firmas es un delito? Ay, Emilio, si fuera un delito no lo haría. Ramiro, ¿me puedes firmar unos papeles, por favor? Claro, profe, ¿a qué nombre? Ya te la sabes, la directora. Pero acuérdense que ese es más cara, o los rayones. Sí, sí, ya lo sé, fírmala, por favor. Oiga, profe, ¿que usted no sabe que falsificar firmas es un delito? Ay, ay, Emilio, si fuera un delito no lo haría. Aquí están, profe, son 130 pesos. ¿Qué? ¿La última vez me lo diste en 100? Así es esto, profe, todo sube. Está bien, más perdería yo. ¿Entonces si me firmas los míos, Ramiro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ramero, ven, güey! ¡Emilio, cállate! ¿Qué, no ves que trato de hacer mi tarea? No me concentro. Benito Camelo Suave, tu tarea. No mames, después de él voy yo, güey. ¿Quieres que te ayude? No, Emilio. Tengo que afrontar las consecuencias de no haber hecho la tarea. ¡No, mejor sí ayúdame, güey! ¡Pero rápido, apúrate! A ver, préstamelo. No puede ser. ¡Ok! ¡Ramiro! Olvídalo, Emilio. Ya no hay tiempo. ¡Profesor! ¡Le hablan en la puerta! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí, gracias! ¡Tenemos tiempo, Ramiro! ¡Apúrate! Ahora sí, ¿en quién me quedé? ¡Ah, sí! ¿Ramiro, tu tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me acabé! ¡Me acabé! ¿La acabé? ¡Eso, Ramiro! ¡La acabé! ¡Ya, ya, ya! Si nada más era un resumen de media cuartilla. Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. ¡Esas son puras tonterías, Emilio! ¡Claro que no, Ramiro! ¡Sale, chavos! ¡Vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la! Ahora, ¿por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! ¡Esas son puras tonterías, hijo! ¡No son tonterías, profe! ¡Nos podemos morir! ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? ¡Es que en serio, profe! ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas. Pero a nosotros no nos estés molestando. ¡Vámonos! ¡Es que por eso ni traje el pants! ¡Ja! Pues ese es tu problema, Emilio. ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca, hijo? Si es cierto y toca laboratorio. Pues sí, güey, ¿por qué? Es que se me olvidó la estúpida bata. ¿Qué pasó, chavos? A ver, ya, guarden todas sus cosas y vámonos al laboratorio, pero rápido. Vayan pasando, chavos, vayan pasando. Rápido, rápido. ¿Qué pasó, Ramiro, y tu bata? Es que se me olvidó, profe. Pues lo siento mucho, hijo, pero vas a tener que ir a conseguir una. Al laboratorio no podemos pasar sin bata. Y eso ya se los había dicho. Pues ahorita vengo, entonces. Profesor, ¿sí me permite decirle algo a sus alumnos rapidísimo? Rápido, rápido. ¿Alguien tiene una bata de laboratorio que me pueda prestar? ¿No? Ok, chavos. ¿Qué pasó, Ramiro, ya? Sí, profe, ya. Oye, pero esa bata no es de laboratorio, ¿o sí? Sí, sí, nada más que es un modelo diferente. Ah, bueno. Pásale, pásale. ¿Dónde la conseguiste, Ramiro? Shh. Hola, profe. ¿Le puedo decir algo a sus alumnos? ¿Qué pasó, don Benja? Claro que sí, pásele. Chavos, de casualidad, de casualidad. ¿Alguien vio mi bata de electricidad? Estaba ahí en la conserjería. No, no. Ah, pues es como esa. ¿Como, como esta? Sí. Ah, pues de hecho también traía una mancha de mole. Qué coincidencia, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero bueno, muchas gracias, maestro. La voy a seguir buscando, ¿eh? Pensé que nunca se iba a terminar la clase. Ay, no fue para... ¡Holi! Hola. Les tengo un regalo. ¿Tú a nosotros? Pues sí, ni modo que a quién. Miren. ¡Tarán! ¿Qué es o qué? ¿Es una paleta, baboso? ¿No las conoces? Obvio que sí. Tengan. Pues muchas gracias, Regina. No, Emilio, no. ¿No tienen veneno? ¿Cómo le voy a poner veneno a las paletas, animal? Sí, Ramiro, tienes razón. A duras penas sabe cómo se escribe. Ahí tengan, antes de que me arrepienta. Bueno, gracias, Regina. ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, nada más le iba a regalar una paleta. ¿Qué? Pero si en la clase me acabas de decir baboso, Regina. Ay, bueno, ya. Eso ya quedó en el pasado. ¿Y no tienen veneno? No, no tienen. Bueno, muchas gracias, Regina. ¿Emilio? Pues ¿desde a qué hora estás aquí? Desde las seis y media. Pues ¿qué no te quieren en tu caso? ¿Por qué llegas tan temprano? No, sí me quieren en mi casa. Nada más que hoy no se tardó nada el transporte. ¿Pues cuánto tiempo te haces de tu casa a la escuela? Dos horas y media. Con tráfico, tres. Oye, ¿y qué por allá por tu pueblo no hay escuelas? Sí, sí hay. Nada más que no me gustan. Pues ya nada más te faltó venir en burro. Que sea foráneo no quiere decir que venga en burro. Ah, ¿no? Vente, Filemón. Aquí no te quieren. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Pues ¿desde a qué hora están aquí? Yo desde las siete. Emilio, desde las seis y media. ¿Desde las seis y media? Oye, Emilio, pues si no te quieren en tu casa que te den en adopción, hijo. Sí me quieren, profe. Nada más que hoy el transporte se hizo dos horas y media, nada más. ¿Nada más? Sí. No, pues ya mejor vente en burro. Es lo que yo le dije. ¿Cómo me voy a venir en burro? Los de allá atrás, si no guardan silencio, los voy a sacar. No, no, ya, 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 ya. A ver, ya, ya, sálganse, sálganse. Los profesores de kinder. A ver, juega otra vez a caca. ¿Quién se hizo otra vez de la ca... Juanito, ya te había dicho. ¡Ey, ey, no, no, no te la comas! ¡Ay, no! Ay, muchas gracias, Chuchín. ¿De qué es? ¿De naranja? ¡Mmm! Está rico. ¿Qué? ¡Cabrón, es el mejor! ¡Chuchín! El uno, el uno. ¿Cuál es el uno? El palito. No, Chuchín. Ese es un... Ese es un moco. ¿Es tuyo? Es que ¿por qué te quitas los calcetines? Eres raro, ¿sabes? Eres muy raro. No, no, déjate de chupar las patas. Sácate esa crayola de la nariz. ¡Ay, no! ¿Cómo hiciste eso? Ah, te anda del uno. Pues ve, yo te doy permiso. A ver, no. Ya estamos grandes para que nos estén acompañando al baño. ¿Ok, niños? ¿Que se aparece un payaso? Ah, pues vamos. Pero si se aparece el payaso, yo te voy a echar a él. ¿De dónde sacaste este mechón de pelos? ¡Ey, no te tomes el agua de las acuarelas! ¿Qué? ¿Cuántos vasos lleva? Ya no llores, señora. Su hijo sí está en la escuela. Ya nada más que empiece a llorar. Y ahorita lo encontramos. Tranquila. Pero si lo va a volver a traer mañana, ¿verdad? Ah, ok. Ah, chingo, mi madre. Ah, bueno, pues muchas gracias. Emilio, ¿seguro que no te estás asando por dentro? No, ¿por qué? Yo siento un poco de frío. ¿Frío? ¿Frío, Emilio? Pero si estamos a 42 grados. ¿Y eso qué? Yo soy de temperatura muy baja. Pues si tú lo dices. Pero estoy casi seguro de que el olor a carnitas viene de ti, cochino. No digas tonterías, Ramiro. Además, no hace tanto calor. ¿Qué pasó, chavos? Uy, está insoportable el ca... ¡Emilio! ¡Quítate rápido esa chamarra, hijo! ¡Te vas a sofocar! ¡Ey, ey! Tranquilo, profe. Estoy bien. No hace tanto calor. ¿Qué no hace tanto calor? Venía comiéndome un raspado de guayaba y terminé comiéndome un jugo de guayaba. Emilio, ¿no sientes que exageras mucho? No. Y además, si me quito el suéter, voy a tener que cargar. Y la neta, qué flojera estar cargando. ¿Y por qué no simplemente meterlo a tu mochila y ya? Pues porque si alguien no nos pidiera bata de laboratorio, probablemente mi suéter cabría en la mochila. ¿A ustedes también se les antojó un taco de carnitas? Y así fue como Cristóbal Colón descubrió América. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Digan que no, por favor. ¿Alguien más aparte de nuestro querido compañero Emilio? Yo, yo, yo tengo una, Ramiro. Yo, por favor, yo. ¡Uy, no puede ser! ¿Qué? ¿Qué, Emilio? ¿Cuál es tu duda? Según yo, no fue Cristóbal Colón quien descubrió América. ¿Y quién fue entonces? ¿El Chapulín Colorado? No, fue Américo Vespucio. Hasta viene en el libro de historia. Bueno, pues cuando sé tu exposición, vienes y dices que Américo Vespucio fue quien descubrió América. Pero también les faltó decir los nombres de las carabelas en las que iban. A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Ya ni yo le hago ese tipo de preguntas. Hasta el más idiota sabe cómo se llamaban las carabelas en las que llegaron a América. ¿O no, Ramiro? Bueno, pues... Sí, sí. Si van a estar de preguntones como Emilio, lárguense a una conferencia de prensa. He dicho. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, profe! ¡Bravo! ¿Qué hicieron las carabelas? Pues es que ya me había dicho que había sacado 10. Pues sí, Regina, pero es que ya sumé bien las calificaciones y me da 9.9. ¡Pero es que no se vale! ¡Ya me había dicho que había sacado 10! ¡Pues ni modo, hija! Es 9.9 y se queda en 9.9. ¡Pero es que no se vale! ¡Usted ya me había dicho! ¡Pues llora lo que quieras, hija! ¡Pero allá en tu lugar! Emilio, el profe me sacó 9.9. ¡Te entiendo! ¡Hasta yo lloraría de alegría! ¡No! ¡Es que me había dicho que iba a sacar 10! ¿Y luego? ¡Pues ve y dile algo, tarado! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Oiga, profesor! ¿Qué, Emilio? Nada, nada. Aquí, saludando. Una duda. ¿Qué pasó o qué? ¿Por qué le puso a Regina 9.9? ¡Pues porque es su calificación, Emilio! ¿Por qué? Nada, nada. Por curioso, nada más. ¡Ya ven! Les dije que usaran HyperWrite. ¡A ver, Ramiro! ¿Cómo que HyperWrite? ¡Ah, no me malentienda, profe! HyperWrite es una aplicación para hacer ensayos en inglés más fácil. ¡Ah! ¡Ah! Si quieres saber más sobre la aplicación y probarla, el enlace está en el perfil de Diego Chávez. ¡Hola, profe! ¿Puedo pasar? ¡Ah! Pero tú no vas en este salón, hija. ¡Ah! Es que lo que pasa es que soy nueva, profe. ¡Ah! ¡Ya déjela pasar, profe! ¡Ah! Bueno, pasa, pasa. ¡Siéntate, hija! ¡Ah! ¡Siéntate aquí, mira! ¡Ah! ¡Oye, Ramiro! ¡Yo estaba sentado ahí! Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro. ¡Y yo soy Emilio! Mucho gusto, nena. Ramiro, hijo, deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina. ¿Y tienes novio? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¡Sí tienes! ¡Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas! ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¿No? ¡Sí, sí, sí! Y no estoy interesada en tener, Ramiro. ¡Ah! ¡Qué frío hace! ¡Ah, ya, Ramiro! Ni siquiera hace tanto frío. Yo hasta tengo calor. ¿Tú por qué estás loco, Emilio? Que tú hayas vivido en Alaska no significa que nadie pueda tener frío. ¡No seas exagerado, Ramiro! Estamos a menos 4 grados. En Alaska estábamos a menos 26 grados. ¡Estás pero sí bien loco, Emilio! ¿Qué pasó, chavos? Está haciendo mucho frío, ¿no creen? Pues yo no siento frío. Tengo mucho calor. Es más, hasta me dan ganas de quitarme la playera. ¡No, no, Emilio! ¡Te creemos, te creemos! ¡Ay, ay, está bien, está bien! ¿Pero qué tú vienes de otro planeta o de dónde para que no sientas este friazo? Es que viene de Alaska. ¿De Alaska? Sí, ¿por qué? De hecho, hasta tengo una foto. Mire. ¿O sea que tú sabes hablar muy bien el inglés? Sí, de hecho, sí. Es con lo que más se comunican allá. ¿Y cómo le hiciste para aprender? Con una aplicación. Se llama Enpal. Te enseñan con cortos de películas. ¿Con cortos de películas? Sí, es muy fácil y rápido con Enpal. Si quieren descargar la aplicación, el link está en el perfil de Diego Chávez. ¡Ya está! Se me fue el frío nada más de escucharte hablar de esa aplicación. La voy a descargar. Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere... No, Emilio, es mucho dinero. Yo nunca podría pedirte prestado tanto. Ramiro, son 35 pesos de unos chilaquiles, no exageres. ¡Ja! Claro, el rico siempre humillando al pobre. Bueno, entonces no y ya, Ramiro. ¡Claro! Ahora ya se te hace mucho dinero, ya que me antojaste. No sé por qué, pero empiezo a pensar que estás en tus días. ¡Humíllame! ¡Humíllame con tu dinero que aquí estoy! A ver, ya, 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 Ramiro. Parece novela dramática esto. Señora, ¿sí le puede dar sus chilaquiles, por favor? Ok, los voy a comer, pero me ofende muchísimo. ¿Con qué te los vas a pasar? Pues yo creo que a brincos. Si alguien quisiera dispararme un refresco... Está bien, ya agárralo. ¡Gracias, amigo, por eso te quiero mucho! ¿Qué pasó, chavos, qué hacen? Aquí, comprando en la cafetería, profe. ¡Ja, ya vi, ya vi que están comiendo! ¡Qué rico se ve tus chilaquiles, Ramiro! ¡Gracias, profe, me los disparo a Emilio! ¿No quiere unos, profe? ¡Ja! ¡Claro! ¡El rico siempre humillando al pobre! Profe, pero si solo son unos chilaquiles. ¡No te preocupes, Emilio! ¡Exíbeme! ¡Diles, grítales que no me alcanza mi quincena! A ver, profe, ya, ¿va a querer esos chilaquiles, sí o no? Pues no quisiera, hijo. Pero con mucha crema y cebolla, señora. Es que no pasé a desayunar a mi casa. Ramiro, me siento mal. Pues también tú, Emilio. ¿A quién se le ocurre hacer ejercicio con suéter? No, digo que siento como si me fuera a desmayar. Ay, agárrame, 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 agárrame. ¡Ay, no, Emilio! ¿Por qué a mí? ¡Profe! ¿Qué pasó, hijo? ¡Emilio se desmayó! ¡Emilio se desmayó! ¡Ay, no! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la Cruz Roja! ¡Urgencias! ¡Ay, no soy muy joven para quedar viuda! ¡A ver, Regina! Primero hay que guardar la calma, hija, por favor. ¡Llamen a un profesor! ¡Pues usted es un profesor! ¡Haga algo! ¡Ah, sí, verdad! ¡Los nervios, chavos! ¡Los nervios! Primero hay que checar su pulso. Creo. ¡Pues chequeselo, profe! ¿Qué espera? ¡Oye, Ramiro! ¡No me tienes que gritar, hijo! ¡Esto hay que tomarlo con calma! Voy a checarle el pulso, chavos. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó, profe? No me diga que... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Olvidé mi lonche en mi casa, chavos! ¿Ahora qué voy a desayunar? ¡Profe, ya después piensen comer! ¡Ahorita chequele el pulso a Emilio! ¡Está bien, está bien! ¡Pero conte que no he desayunado! ¡Y me puede fallar! ¡Sí, sí! ¡Ya apúrese! Bueno, chavos, hay dos noticias. Una buena y la otra mala. ¿Cuál quieren? La mala. Pues la mala es que Emilio se va a tener que ir a su casa por una semana. ¿Y la buena? La buena es que ya me acordé que en mi mochila traigo una torta de ayer, chavos. ¡Ramiro! ¡Dame mi manga en este momento, por favor! ¡Vaya, David! Nada más estamos jugando. ¡Ramiro, dame mi manga en este preciso momento, si no vas a ver! ¡Ramiro, ya, ya, dale su libro! No vaya a ser que haga un Genki-Dama y nos mate. ¡Para tu información, tarado! Para ser una Genki-Dama necesitaría la energía de mucha gente. Pues yo traje mi cargador. Digo, si te sirve... ¡Ya, Ramiro! ¡Solamente entrégame mi manga, por favor! ¡Ya, ya, David! ¡Ya, ten! Nada más te la quería firmar. ¡Ramiro, no me digas que rayoneas de mi manga con tu pluma de dos pesos! David, solo es un rayoncito. Es mi autógrafo. Nada más estábamos jugando. Sí, David, no te enojes por un librito. ¡Oh, maewa, mochengero! ¡Yoni! Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar, ya lo descompusimos, Ramiro. Ahora, Ramiro y Emilio van a pagar sus consecuencias de sus actos. ¡Malas personas! ¡Vaya, y en términos para gente normal, ¿qué es eso? ¡Que ya vallieron! ¡Ay, venga para acá! ¡Ya, ya, ya, Ramiro, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! ¡Los tacos del salón nos quieren matar! ¡Nos va a vendar una henkidama! ¡Muy bien pensado, David! ¡Aquí tienes mi energía, hijo! Güey, ya dime, ¿qué hago? Güey, pues es que ya te dije, o sea, termínalo. O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? Es que yo no siento que sea la mejor opción, o sea, no mames, ¿cómo lo voy a terminar nada más por eso? ¡Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga! Yo te digo que lo termines. ¡Términalo! ¡Términalo! ¡Pero termínalo ya! Güey, es que dame otro consejo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? ¡Ay, ya sé, amiga! ¿Por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? ¡Ay, no, güey! Y es que eso sería como amenazarlo, y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa, o sea, amiga, date cuesta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar, o sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales, te prometen cosas y nunca las cumplen, como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas, ¿entonces qué hago? ¡Términalo, güey! ¿Me habrá querido decir negro? A ver, chavos, anoten, tarea para vacaciones. No, profe, no deje tarea para vacaciones. Si no la hago cuando estamos en clases normales, menos la voy a hacer en vacaciones. ¡Es broma, es broma! Bueno, ya, chavos, disfruten de sus vacaciones de Navidad. O sea que no nos va a dejar tarea para vacaciones, profe. Emilio, cállate, si no vas a hacer que se arrepienta. A ver, Emilio, ¿cómo voy a dejar tarea para vacaciones, hijo? Primeras son vacaciones, en vacaciones no se deja tarea. Y en segunda, ni la voy a revisar. Va a ser tanta tarea que me va a dar flojera. No le haga caso, profe, está como alucinando. No estoy alucinando, yo pensé que si nos iba a dejar tarea para vacaciones, no nos haría mal a algunos. Oye, Emilio, ¿qué tú no tienes familia o qué, hijo? Sí, sí, tengo familia, ¿por qué? Pues porque las vacaciones de Navidad son para pasarlas en familia, no haciendo tarea. Bueno, ¿qué? Ya está bien, si no quiere dejar tarea, no deje y ya. Yo solo decía que era una buena idea. Bueno, chavos, ya está bien. A petición de su compañero Emilio, anoten, tarea para vacaciones. Ay, Emilio, ¿por qué tenías que abrir tu bocota? Ojalá los Reyes Magos te traigan puro carbón. Pues para tu información, los Reyes Magos no existen, son los papás. Ay, qué baboso estás. ¿Cómo los Reyes Magos van a ser los papás? Los Reyes Magos son tres y los papás son dos. Bueno, eso depende, Ramiro. Mi papá tenía dos mujeres. Bueno, a excepción de Enrique. ¡Ah, huevo, Emilio, ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones, tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste cinco materias, reprobaste hasta educación física. Ya sí, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado, era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido, espero que disfrutes estas dos semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? Ay, no. Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro, a menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros, sí. Ramiro, no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a ser una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo. Pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 hojas, dos cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya recursamiento en su materia. Sí, hijo. Pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas. Yo voy a estar en el recursamiento. Permítame un momento, chavos. Voy a la dirección y ahorita vengo. No tardo. Ya se fue, profe Emilio. Échame aguas. Pero después no te vayas a enojar, Ramiro. ¡Emilio! Échame aguas de revistar si no viene el profe. Ah, sí, sí, yo te echo aguas. ¡Pase, pase por su sello! Ramiro, a mí nada más califícame de 29 de agosto para acá. Oye, Felipe, pero si el semestre empezó el 29 de agosto. ¡Pues por eso mismo! Pero si te vas a poner tus moños, pues así déjalo. Bueno, ya qué, préstame tu libreta. Ramiro, a mí me califica las dos tareas atrasadas. Ramiro, ahorita vas a ver con el maestro que le agarraste su sello. Ya, Regina, ¿vas a querer que te selles, sí o no? Sí, pero que consta que yo estaba en contra de esto. Ajá, sí. Ramiro, Ramiro, ahí viene el profe, ahí viene el profe. Espérame, Emilio, todavía no me califico. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ten, 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 Emilio, califícate tú. Yo no, yo no me quiero calificar, yo tengo todos mis sello. ¡Ya regresé, chavos! Emilio, ¿se puede saber qué haces con mi sello? Yo, ah, sí, yo. Estaba viendo si no pesaba mucho, profe. No se vaya a fracturar la mano de tanto sellar. ¡A otro perro con ese hueso, Emilio! ¿Qué estabas haciendo con mi sello? ¿Me creerías si le digo que Ramiro lo agarró para sellar a todos mientras yo le echaba aguas para ver si no venía usted? Mm-mm. Está bien, ya vamos a la dirección. Bueno, ya, chavos, voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos. Emilio Zaragoza Urrieta. Presente, profe. Ok. Ramiro Ramírez Gallegos. Yo, profe, presente. Oye, hijo, ¿de casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho. ¿Por qué, profe, lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano. ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento. A veces aún me duele. Ay, profe, solo era una broma. ¿Una broma? Fueron miles. Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras y terminé en el hospital ocho meses. Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés. Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano. Pues más te vale, Ramiro, porque te voy a estar vigilando, hijo. Profe, profe, profe. ¿Qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe. Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro. Con decirles que no se sabía ni la tabla del uno. Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota y que no sabía dar su clase y que siempre usaba una playera de cuadros azules. Seguro al estar hablando del profe de educación física, ese sí es un idiota. Sí, ha de ser. Y que era la única playera que tenía porque no se la quitaba ni para dormir y que también tenía los pies bien chuecos. ¡Ele, chavos, no, bien rápido! Ya voy a borrar porque ya vamos a salir. ¡No, profe, no, borra, espérese! ¡Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir! ¡Espérate, Ramiro, hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos! ¡Ay, es que se tardan mucho, profe! ¿Ya, Emilio? Ya voy. Con... Con... Consti... ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! Gracias. Me... Me... Mej... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! Gracias. Los símbolos... Los... Los símbolos... ¡Los símbolos patrios! Préstame tu libreta, yo lo anoto. No, Ramiro, hazlo con letra cursiva. Ay, si lo hago con letra cursiva, me voy a tardar años. Bueno, entonces dame mi libreta. Pero apúrate, Emilio. ¿Ya? Ya casi. Antecedentes, histori... Emilio, ya me quiero ir, viejo, que te lo mande el profe por mensaje. Espérate, Felipe, ya casi termino. ¿Ya? No, todavía no. Ya, ya termi... Ne... Y no te doy otra, nomás, porque... A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos, pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips, ¿sí? Deye, Emilio, tranquilízate, son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la acostumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos, allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, los es un poco caro, pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno, nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos, esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, ya van como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Sí, entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir y el profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Sí, pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro, ¿tienes mucha prisa por salir? Sí, sí, la verdad sí. Espérenme un momento, chavos, lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por Watts? No, Ramiro, ¿tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. Cinco minutos, chavos, cinco minutos y nos vamos. Profe, el horario es de siete a dos y no lo aprovechó, no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos, vuelvo a escuchar una sola voz, una sola voz y nos vamos a las dos y media. A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo, vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo, te la pasas a play, a play, a play, no te callas, vete a la dirección. Ay, está bien, ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. Ya, Regina, primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí, primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado, pon atención, bebé. En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks. Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina, Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes. Y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Síganme. Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio. Tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro, tengo una idea, hijo. Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada. Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco. Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana. Y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, 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 voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh, tenemos el primer beso! Martes. ¡Uy, la primera cachetada! Miércoles. ¡Otro beso! Jueves. ¡Beso! Viernes. Cachetada. Sábado. Cachetada. No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Se van a inglés a profe, ¿quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No saco, mejor perro! ¡Profe, se metió un bicho al salón! Tranquilízate, Regina, tampoco tienes que gritar.